Buenos días a todos chavales y chavalas del train, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a seguir con el tema de las opciones, aunque esto os puede servir prácticamente para seguir el mercado y estar al tanto de la volatilidad, del movimiento de los precios. Hoy voy a tratar el tema de volatilidad implícita y volatilidad histórica. Hablaremos del IV rank, del presental, etc. Cosas que creo que son os van a ser bastante útiles. Voy a intentar hacerlo sencillo. Esto es un tema que ya después se puede complicar bastante. Esto ya depende de vosotros. pero al menos aquí vamos a dar un poco la base, la idea. Cada uno si quiere indagar más, adelante. Por ejemplo la estructura de la volatilidad el término de la estructura de la volatilidad no la voy a comentar pero es algo simple también, pero si queréis indagar en ello, pues adelante. ¿Qué deciros? Nada, pues que si os gustan este tipo de vídeos pues os suscribáis, le deis a me gusta, si queréis dejar un insulto lo dejáis abajo en los comentarios y a ver si me pongo un poco las pilas que tengo el canal un poco descuidado. He hecho un vídeo este mes y volvemos, volvemos a la carga. Así que venga, vamos a por ello. Bueno, como hemos dicho, volatilidad implícita y la volatilidad histórica me vas a comenzar un poquito con qué es la volatilidad implícita me falta un acento aquí en implícita, pero bueno en inglés, para que lo sepáis, es Implied Volatility y normalmente lo vais a ver reflejada representada como IV de Implied Volatility también en español quizás veáis VI pero en general IV es la cantidad se suele expresar en términos porcentuales es la cantidad que esperamos que se mueva el subyacente en el futuro si un acción tiene una volatilidad implícita de un 20% pues espera que se vaya a mover un 20%, no del todo así vamos a ver que realmente es la primera desviación pero bueno, ahora vamos a por ello realmente son las expectativas de volatilidad que hay en el futuro no estamos hablando de volatilidad pasada la histórica, que es algo conocida sino la que puede haber en el futuro y por tanto es una estimación ¿de dónde se saca? es una cifra que es muy importante obtenida del precio de las opciones y por eso se le dice implícita es decir, no es una cifra que se de hecho, no es una cifra que se sepa ciencia cierta no es una cifra que se saque de ningún lugar en concreto sino que, como veis una cadena de opciones los precios están variando constantemente tenemos varias variables la delta, la vega, la teta, etc. entonces, estas variables con sus valores actuales nos están dando un precio pues el precio actual de las opciones de él esto ya es un tema más complejo matemático, etc. de él obtenemos la cantidad de la volatilidad implícita que es diferente a la volatilidad histórica y ahora lo vais a ver como digo, no es una magnitud independiente sino que se calcula según estén fluctuando los precios de las opciones viendo la volatilidad implícita podemos tener en cuenta que si tenemos dos activos subyacentes con el mismo precio que valgan los dos, por ejemplo, 100 vamos a poder ver sin mirar mucho más que aquella acción que tenga precios más caros que el precio sea mayor tendrá una volatilidad mayor directamente simplemente ante el mismo precio si uno vale la prima vale yo que sé vale dos dólares de la otra vale 1,5 ya sabemos que esta la acción 1 tiene una volatilidad mayor si miramos su gráfico seguramente estemos viendo que los precios se están moviendo mucho más que si lo miramos en la acción 2 vale esto es el modo para que veáis que de forma intuitiva se pueden ver diferentes cosas lógicamente tiene que ser al mismo tiempo aspiración y un mismo precio subyacente vale si no es más difícil compararlas vamos a comprender un poquito más que pasa en el mercado de opciones cuando los compradores de opciones están dispuestos a pagar mucho por ellas y también sabéis que esto es un juego de suma cero y por tanto los vendedores van a recibir mucho al venderlas por tanto tú vas a querer venderlas normalmente cuando hay una volatilidad implícita alta tú quieres vender opciones digo normalmente porque bueno también hay también hay mayor riesgo de que te puedan asignar esto ya depende un poco también de la forma de invertir de cada una pero lo que es cierto es que en términos absolutos los dólares que te van a dar son mayores ante un entorno de volatilidad alta que uno de volatilidad baja aunque también es cierto que pueda haber más riesgo quizás de asignación donde los compradores pagan más por ella y porque una persona va a estar dispuesta a pagar más por una opción pues porque cree que va a haber movimientos muy fuertes se espera que subyacente se vaya a mover mucho en el futuro que es lo que os pongo aquí por esto decimos que la volatilidad implícita se obtiene del precio de las opciones entonces en el mercado de opciones se van comprando y vendiendo diferentes opciones y a medida que la demanda va siendo mayor en general los precios van a subir el vendedor de opciones va a estar contento tendrá que hacer sus coberturas y demás pero bueno y lo que hará es subir los precios y esto es lo que hace que la volatilidad implícita suba perdón que se espere que el movimiento en un futuro vaya a ser mayor y por eso se refleja en el precio de las opciones y todo el mundo se hincha a comprar estamos en una acción poneros que vale 100 y todo el mundo empieza a comprar las opciones a 200 con un strike de 200 mucho 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 volumen aquí pasa algo aquí seguramente el mercado el mercado somos todos esté previendo una volatilidad altísima de un 100% en este caso ¿qué van a pasar con las opciones? si aquí las opciones varían 2 dólares quizás ahora te vayan a valer 6 dólares ¿por qué? pues porque se prevé que el mercado se mueva tanto y por eso tienes que pagar más para que el vendedor de opciones esté dispuesto a darte esa opción esa alternativa a ejercer tu derecho lo contrario si no hay muchas compras de opciones los precios estarán bajos y los vendedores se conformarán con vender a precios bajos es lo contrario se espera en estos escenarios que no haya movimientos muy fuertes simplemente ¿vale? la volatilidad histórica pues es la volatilidad histórica es la volatilidad real que hubo en el mercado que sufrió el mercado en un momento 1 vamos a tener una volatilidad implícita cuando vayamos en el momento 2 vamos a tener una volatilidad implícita pero aquí ahora ya sabemos la volatilidad histórica del momento 1 porque ya ha pasado el mes pasado por ejemplo ya sabemos que volatilidad hubo el mes pasado ahora en este mes no sabemos la volatilidad que va a haber mañana pasado etc la podemos estimar vamos a ver que diferencias hay luego pero no tenemos la volatilidad histórica porque no es posible en el futuro no se puede conocer y si lo sabes eres millonario perdido en este mundillo así que la volatilidad histórica no es más que el resultado final podría decirse de la volatilidad implícita que se estaba esperando este ya se conoce con certeza absoluta porque ha ocurrido lógico aquí lo remarco la volatilidad implícita es una estimación de lo que podría ser la volatilidad real pero la volatilidad histórica ya sí que es un parámetro conocido y que no hay más hay gente que se pasa hay presas que calculan la volatilidad histórica de diferentes formas etcétera y a cada uno le pueden salir cifras diferentes no muy diferentes pero diferentes pero la volatilidad histórica es la que es entonces ¿cómo se puede saber la volatilidad que va a haber en el futuro? esa es la pregunta del millón no se puede porque es muy 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 difícil o sea tú si sabes que en el futuro los precios se van a mover mucho y sobre todo si sabes cuándo te vas a forrar y más si sabes hasta dónde eso es lo difícil obviamente es imposible que nosotros podamos saberlo no digo que quizás market makers etcétera o estas empresas que tienen toda la información de todos los participantes que las pueda ver de una manera o de otra tengan más probabilidades de acertar pero así tampoco es una certeza total ¿vale? las sus máquinas no son infalibles ¿vale? se pueden equivocar pasa que ahí ya juegan con mucho capital con mucha diversificación con riesgos muy controlados etcétera entonces ¿qué sabemos? que hay una fuerte relación entre la volatilidad pasada la volatilidad que realmente hubo y la volatilidad que se estaba esperando ¿no? que es la volatilidad implícita o sea por tanto si vemos la volatilidad implícita podemos asumir que es lo que va a haber en el que es lo que va a ocurrir realmente ¿no? si tenemos una volatilidad de un mes de un 25% seguramente cuando pase este mes veamos que esa volatilidad aproximadamente sí que era de ese 25% ahora os voy a enseñar un gráfico aquí lo tenéis en azul tenéis la implícita y en naranja la histórica bueno lo que os digo siempre este gráfico es de es que los busco en Google ya no recuerdo porque esto lo he hecho hace unos días ¿vale? de la que vaya recordando algunos lo menciono pero si ponéis esto en Google os va a salir el gráfico ¿vale? fijaros la volatilidad en azul la volatilidad implícita generalmente quiero que os fijéis en las cosas en los picos ¿vale? aquí igual no pero generalmente en los picos o coincide o la volatilidad implícita la volatilidad en azul fijaros todo este tramo calculada es mayor que la que nos encontramos después ¿vale? fijaros aquí fijaros aquí fijaros aquí en la volatilidad histórica realmente la volatilidad que luego se da en el mercado es menor fijaros toda esta parte de aquí es mucho menos fijaros toda esta parte mucho menos esta parte mucho menos por no hablar de estos picos ¿vale? que la volatilidad histórica está aquí está aquí aquí sí ¿no? quizás los modelos ante cisnes negros esto fue la la crisis financiera ante estos eventos tan catastróficos no calculen bien al fin y al cabo esto va de bueno de modelos de black and source binomiales bla 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 varianzas defilaciones típicas etcétera y quizás la volatilidad implita no calcule bien casos exagerados casos muy extremos ¿no? de hecho de esto hay muchos fondos que se encargan de buscarlo ¿no? van buscando claro cuando acertan sacan auténticas millonadas pero como veis ocurre pocas veces ¿no? pues puede ocurrir aquí puede ocurrir aquí etcétera entonces en esencia ¿qué vemos? que hay una diferencia que hay una diferencia bueno sustancial en muchos casos entre la histórica y la implícita pero siguen la misma senda o sea que podemos tomar la volatilidad implícita como un buen baremo para ver lo que puede ocurrir en el futuro aunque por sistema podemos ver que la volatilidad implícita implícita la calcula mal la volatilidad real que va a haber la calcula por exceso ¿esto qué supone? esto es un dato importante a este dato os puedo hacer ganar dinero es el no he sabido cómo ponerlo en español el premium de volatilidad volatility risk premium ¿qué quiere decir esto? bueno pues aquí os lo intento dejar explicado esto que veis aquí es en parte el mismo gráfico que hemos visto antes pero representada con la diferencia lo tenéis aquí la volatilidad implícita menos la volatilidad real realizada histórica entonces como veis por sistema casi siempre tenemos que es positivo por tanto la volatilidad histórica perdón la volatilidad implícita es mayor en general que la volatilidad perdón histórica HV da igual por tanto ¿qué te interesa? los compradores de opciones ¿qué van a hacer? pues están pagando un plus de más generalmente ¿por qué? porque tú cuando compras una opción lleva reflejado en su precio una volatilidad implícita que realmente no es tan alta que buena parte del tiempo no es tan alta por tanto estás pagando de más entonces ¿dónde está el chollo? ser vendedor el chollo está en el vendedor ¿por qué es esto? varias cosas pero todo se puede resumir a que cuando nosotros hacemos compras de opciones tenemos nuestro riesgo limitado entonces ante eventos de este tipo el vendedor de opciones te puede pedir un plus y por eso bueno aquí ya habrá más cosas yo creo en mi opinión es la hora de valorar las opciones market makers etcétera pero les meten un plus esto es muy importante les meten ahí un plus que como compradores lo estamos pagando y ellos como vendedores lo están recibiendo están ganando de más es decir están recibiendo no sé 10 dólares por asumir un riesgo de un dólar por ejemplo pero es que realmente ese riesgo no era de un dólar finalmente era de 0,95 centavos ¿vale? joder esto es otra ventaja si ya tiene bastantes ventajas en esto esto es otra más ¿vale? para que lo tengáis en cuenta y con esto os quiero decir que el tema de venta de opciones no es ninguna bobada lógicamente la diferencia es baja realmente quizás no lo percibáis ni nada pero que sepáis que detrás de todo esto tiene cierto sentido estadístico en vender opciones en entornos igual ya no de mucha volatilidad porque como veis en esos entornos podemos estar vendiendo en un momento en el que fallemos ¿no? pero por lo demás como veis es que no hay fallo fijaros todo este trabo desde el 90 al 98 en 8 años prácticamente muy poquito ha habido periodos en los que la volatilidad histórica fuera mayor que la implícita ¿vale? aquí los digo que la gente odia el riesgo generalmente la conducta humana evita volatilidad y el riesgo esto es un poco contraintuitivo para muchos de vosotros que estáis en esto del trading porque queréis asumir más riesgo para ganar más pero en general la gente evita el riesgo ¿vale? de hecho si le das a una persona la posibilidad de ganar 100 mañana con una probabilidad de un 50% o ganar ahora 50 resultados matemáticamente pueden ser los mismos pero la gente te va a coger los 50 ¿vale? prefieres la certidumbre prefieres saber qué es lo que va a pasar ah bueno lo tengo aquí escrito se suele preferir una recompensa más baja pero con certeza a otra potencialmente mayor pero con riesgo más alto estoy convencido que muchos de vosotros no muchos de vosotros preferís el riesgo alto bueno habrá que ver el escenario y todo ¿no? y la cantidad obviamente pero ante cantidades pequeñitas seguramente la mayoría diríais para mí esto no es nada prefiero intentar ir a por más bueno que lo tengáis en cuenta el premium de volatilidad risk premium entonces vamos a reflejar un poco la volatilidad implícita vamos allá a lo que nos interesa como digo se presenta en porcentaje aquí os pongo un ejemplo ¿vale? este también lo he sacado de internet pero esto es una campana de eso es una distribución normal una campana de gagos que lo veis en infinitos sitios en un escenario en el que la acción valga 50 dólares y una volatilidad implícita de un 20% luego vamos a ver cómo se calcula bueno en realidad es esto pero os he puesto una tabla que es más fácil simplemente precio del activo 50 volatilidad pues tenemos que es un 50 por 0,20 20% ¿vale? aquí ya cada uno lo calculáis como queráis más menos entonces el 20% de 50 son 10 es más menos 10 pues tenemos que el rango nos va a ir de 40 50 menos 10 a 60 ¿qué es esto de aquí? 40-60 ¿vale? ahí lo tenéis ¿qué es lo que...? este es un rango entre dos cifras esta es la volatilidad esperada pero os lo pongo aquí sí, os lo pongo aquí normalmente los datos nos dan porcentaje entonces este porcentaje representa la primera desviación estándar del precio del subyacente del activo ¿vale? el rango que nos sale que es este este rango es aquel que engloba el 68,2% esto es teoría pura de una distribución normal ¿vale? poner en Google distribución normal que es esto es aquella tiene esta forma como de campana de Gauss y tiene una media en el centro supongamos que el precio es la media vamos a ver la media que son 50 y tienes una desviación típica de la manianza etc es una desviación típica de yo qué sé de 10 ¿no? pues más o menos 10 pues se te va a ir a 60 y a 40 y esta desviación la primera desviación típica standard deviation te va a dejar dentro de esos tramos de 60 y 40 el 68% de los de los precios que se den ¿vale? el precio de una acción en este tramo puede subir puede bajar etc ¿no? pero entre 40 y 60 se va a encontrar el 68% de las veces 68,2 ahora os voy a enseñar qué pasa si nos vamos a dos desviaciones típicas esto es de creo que esto es de Project Option un chico que tiene un cara en inglés también de opciones muy 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 currado creo que es suyo y hace algunas tablas de estas de hecho le he cogido alguna tabla porque me ahorra el trabajo no coger un Excel y demás ejemplos ¿vale? para que lo veáis Netflix ¿cuánto vale? 97,50 volatilidad implícita 44% volatilidad alta ¿sabéis qué? 97,50 más menos paréntesis 97,50 multiplicado por 44% yo para simplificarlo hago 0,44 esto nos va a dar una cifra no llega a 50 vamos a poner que es un torno a 45 ¿vale? aproximadamente no estoy diferente aproximadamente 45 pues si a 97,50 le sumamos 45 aunque ya sé que no es y le restamos 45 nos da esto nos da este rango entonces en un año ¿vale? esto es para un año ¿vale? entonces vamos a esperar que el precio se mueva con cierta comodidad entre 58,60 y 140,40 en torno en torno a un año la volatilidad lógicamente va cambiando ¿no? pero en este escenario es lo que tenemos y el 68% de los de los resultados del precio que vayamos teniendo seguramente se englobe en este precio en este rango aquí tenéis con gopro etc ¿vale? fijaros aquí esto es una desviación estándar vamos a ver qué pasa si nos vamos a 2 ya no tenemos el 68% de los datos de que el precio esté entre un rango y el otro sino que tenemos el 95% esto ya es prácticamente una seguridad altísima y así te vas a 3 desviaciones estándar que lógicamente es mucho es muy poco probable que el precio se mueva a estos precios porque se supondría en caso de una acción si cayera seguramente una crisis prácticamente total y si hubiera un caso como GME o un Tesla locura de estas por lo tanto el 99,7% de los datos va a estar dentro de este tramo solo muy poquito solo un 0,03% de las puedes pensar de las veces va a estar fuera del rango de 3 desviaciones típicas lo cual es muy poco probable bueno ahora quiero hablaros del IV rank y el percentile luego os voy a que se me ha olvidado lo estaba repasando aquí y os voy a decir cómo calcular la volatilidad implícita en un periodo concreto porque lo que estamos viendo hasta ahora es a un año vista entonces como se hace a 30 días cosas de estas esto es importante porque lo vais a ver en plataformas y os da una información buena para orientaros el IV rank nos dice cómo de alta o de baja está la volatilidad la volatilidad implícita actual en comparación con la que ha habido el último año o el periodo que dejamos con la que ha ocurrido no con la que ha ocurrido con la volatilidad implícita que había en las opciones en el pasado no la histórica la que había antes la volatilidad implícita que nos daba antes y esto nos ofrece un contexto sobre el que tratar la volatilidad implícita actual el percentil nos muestra el porcentaje este es más intuitivo el porcentaje de días del último año o el tramo que queráis que estuvieron que la volatilidad implícita estuvo cotizando por debajo de la actual si tenemos una actual de un 40% pues el percentil nos va a decir el número de días que la volatilidad implícita estuvo cotizando por debajo de un 40% hasta 39,9 nos va ese día va a estar sumado y nos va a dar ese porcentaje de días cuántas veces más o menos varía entre 0 y 100 el rank también ¿vale? siendo 100 números muy altos ¿por qué? porque si cercanos a cercanos a 0 bajo si tenemos un IV rank de 100 poneros ¿qué quiere decir? que la volatilidad implícita está en máximos el propio máximo aquí por ejemplo tenéis el cálculo ¿vale? si esto lo rellenáis el os va a dar 100 siempre que hay un máximo en volatilidad implícita os lo va a dar así sin embargo si la volatilidad implícita es menor del máximo previo ya no te va a dar 100 te va a dar un 80 ahora esto lo voy a matizar y por tanto si la volatilidad implícita está en máximos y el percentil nos da 100 quiere decir que no hay ni un solo día que tenga una volatilidad implícita mayor a la actual por tanto el día en el que estamos es la volatilidad implícita mayor ¿vale? ya está entonces por ejemplo para que veáis si la volatilidad implícita en un año entre el mínimo y el máximo ¿vale? el rank se calcula sabiendo los máximos y los mínimos es de 30 y 60 respectivamente y ahora mismo tenemos una volatilidad implícita en 45 nos sale que la IV rank es de un 50 el por qué es esto ¿vale? ¿por qué? porque el 45 está justo en la mitad del tramo entre 30 y 60 veréis que de 30 a 60 nos va a 30 ¿no? entonces 45 se encuentra en un 50% entre la diferencia entre 30 y 60 ¿vale? nos dice dónde estamos dentro de ese rango o sea la volatilidad actual es más o menos la mitad justo no la media sino la mitad del periodo pasado del año o del periodo que estemos teniendo en cuenta con el percentil no tenemos en cuenta el alto y el mínimo esto nos da un poquito más igual sino cuántos días del último año han cotizado por debajo del nivel actual nos dice dónde estamos comparándonos con datos concretos del pasado vais a verlo en un gráfico este ya sé que no sé dónde lo saqué bueno de Tasty Trade sí aquí lo tienes esto es una una fuente de información financiera de opciones está bastante bien son los dueños de Tastyworks del broker creo que fueron los creadores en su día de la plataforma de Thinkorswim de Amelitrail creo no me habéis hecho caso entonces este es el IV rank el IV actual la volatilidad es de 10.31 y el mínimo y el máximo pasados es de 9.19 y 22.51 que el 22.51 es este punto de aquí voy a intentar cambiar el color este punto de aquí y el 9.19 es este de aquí creo que no hay ninguno más entonces todo este tramo toda esta diferencia es una cantidad X la que sea y la volatilidad actual la volatilidad implícita 10.31 se encuentra en el 8% de esta distancia entre 9 de esta distancia es decir nosotros estamos en 10.31 estamos aquí esto supone el 8% vale si en vez de ser 10.31 fuera no sé no sé cuánto sería la mitad ponernos aquí 16 estuviera por aquí el IV rank sería de un 50 y ya está de un 50% si estuviera por aquí en torno a en 20 pues sería de un 75% y si estuviera por aquí en torno a 13 pues sería de un 25% vale entonces tenéis que es para de toda la muestra entre el máximo y el mínimo sin tener en cuenta los días en cuestión como veis si hacemos una revisión aquí tenemos que esto pues puede ser algo así a pesar de que tengamos extremos muy 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 alejados joder si tenemos una rentabilidad una volatilidad de un 25% un IV rank de un 25% viendo esto pues oye estamos en una la volatilidad quizás más común de este valor pero ya si estamos por cifras mayores nos estamos alejando y si encima tenéis esta gráfica así representado sabremos que en estos puntos la volatilidad es más alta de lo habitual con el percentil estando en 10,31 lo que hacemos es dibujar una línea en 10,31 y tendremos en cuenta todos los que estén por debajo del nivel actual de volatilidad implícita que es 10,31 como he dicho entonces todos estos puntitos que hay por aquí debajo es un 21% que es el 21% de los días que la volatilidad implícita ha estado por debajo de la actual que es la línea roja no tiene más ¿vale? o sea ¿qué podemos pensar? pues que el 80% de los días del resto de días la volatilidad implícita ha estado por encima de ese nivel y podemos presumir que la volatilidad implícita actual de 10,31 es baja es un 21% si fuera 10 pues lógicamente esa línea estaría quizás por aquí más abajo y si tuviéramos un percentil de 80 igual nos íbamos por aquí tendríamos esta línea ¿por qué? porque por debajo tiene el 80% de los días y suele haber algunos días que están por encima quizás sería más baja pero bueno espero que se haya entendido quiero a ver si encuentro un espacio en blanco ¿cómo calcular para ponernos aquí el que bueno que esto se lo van a dar las plataformas no os preocupéis la volatilidad implícita tenemos el precio del subyacente por la volatilidad implícita y para si queremos nosotros ver por ejemplo un mes o porque lo que os da es de un año las cifras que os van a dar las plataformas es a un año es algo que os deje manejar tenéis que elegir el número de días entre 365 ¿vale? es que si ponéis aquí un mes tenéis que poner 30 días y aquí si la volatilidad implícita es un 20% y el subyacente vale 100 pues tenéis que 100 por 0,2 pues 30 entre 365 y esto os va a dar una cifra y tenéis que tener en cuenta que es más menos la cantidad que sea en dólares o en euros ¿vale? porque nos queda bueno ya está es así ¿vale? o sea sepáis que se puede calcular la volatilidad implícita de periodos más más cortos a la que os suelen dar es a un año y bueno creo que espero que con esto sirva un poco más para conocer brevemente la volatilidad implícita es sencillo saber qué es lo que es la histórica también esto es importante el gap la diferencia que puede haber entre la la auténtica la volatilidad que tenemos la realizada con la que se calculan los propios modelos de opciones que por sistema es un poco más elevada luego para que veáis cómo se representa que la volatilidad implícita nos da la primera desviación ¿vale? los el 68% de las veces el precio va a estar entre 40 y 60 en este ejemplo y solo un 32% de las veces el resto va a estar fuera de ese rango ¿vale? con esto ya podéis jugar vosotros oye pues si yo sé que va a estar entre 40 y 50 voy a vender opciones en ese rango o fuera de ese rango perdón según las vendo y si compro espero movimientos fuertes voy a ganar más a partir de 60 por ejemplo esto ya lo iréis viendo os va a salir solo lo bueno de esto de opciones es que a medida que vais viendo cosas nuevas os va dando ideas nuevas y no hace falta ni bueno si lo lees en libros y demás te ahorra tiempo pues nosotros mismos lo veréis va a calcular el rango esperado a dos desviaciones típicas ya tenemos el 95% de probabilidades de que el precio acabe en ese rango y a tres pues casi total y el IV RAN y el percentil porque lo veréis en plataformas no sabéis qué es lo que es pues aquí lo tenéis ¿vale? explicado me faltaría bueno me faltaría entre comillas el término ¿dónde ha ido? me falta una bueno el término de volatilidad que representa mes a mes como se ven las diferentes volatilidades ¿no? por ejemplo os lo voy a poner aquí brevemente ¿vale? pero podéis aquí está la volatilidad implícita y esto es mes pues tres meses seis meses nueve meses doce meses ¿vale? tres seis nueve doce un caso curioso fue Tesla ¿qué pasa cuando un activo se mueve mucho? pues que la volatilidad implícita ponemos que esto es un yo que sé un ochenta por ciento ¿vale? y aquí va bajando cuarenta y cero bueno pues Tesla como se ha movido mucho o GME o estas empresas tiene volatilidad implícita altísima a tres meses a un mes y a dos meses ¿no? ¿por qué? pues porque se prevé que en este tiempo se mueva mucho ¿pero qué pasaría a doce meses? vamos a prever que en doce meses se vaya a seguir moviendo aquí arriba no vamos tenía esta forma más o menos ¿vale? y de esta forma os hacéis una idea no es ningún misterio tenéis otras empresas que igual tiene un término de volatilidad así incluso otras que pueden tenerlo así esto ya lo hablaré más adelante quizás son otros conceptos pero bueno que sepáis que no todos los meses todos los trimestres la volatilidad es la misma y va a depender pues del contexto actual si es de mayor o menor volatilidad y lo que pueda pasar en un futuro pues todo esto empresas que quizás ahora estén estancadas por lo que sea igual tiene una volatilidad baja pero igual a doce meses la tienen así sería raro pero bueno que todo puede darse ¿vale? y si alguna vez veis cosas raras en las volatilidades por meses pues lo que os lo da la plataforma tened esta breve idea en mente y de todas formas yo sí eso lo explicaré en otro vídeo así que nada chicos chicos, chicas gracias a todos espero que os haya servido y nos vemos en los próximos vídeos un saludo y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias!